Le doy ahora la palabra a la doctora Karina Fonseca. La doctora Fonseca es especialista del Banco Mundial en temas de reducción de riesgo por sismos. Ella nos va a presentar su conferencia titulada Desarrollo de estrategias de inversión eficientes para escuelas más seguras en Asia Central. Les recuerdo que tenemos el botón abajo a la derecha para interpretación simultánea inglés-español, así como también un buzón para preguntas y respuestas que trataremos de resolver hacia finales del día de hoy en la sesión de la mesa redonda de 12 y cuarto a una de la tarde. Adelante, por favor, doctora Fonseca, y muy bienvenida de nuevo a México, aunque sea de manera virtual. Saludos a todos. Gracias por la invitación para participar de este taller. Gostaría de hablarles de la experiencia de Kirguistán, un país en Asia Central, como en años recientes han desarrollado estrategias de inversión más eficientes para mejorar la seguridad de sus escuelas. En 2008, el terremoto de Nura, con una magnitud de 6.6, provocó 74 muertos en Kirguistán. Incluso a 43 niños han perdido su vida. Esto es uno de los muchos terremotos que han afectado a los muchos terremotos que han afectado. En este país, el peligro sísmico es alto en el vale de Fergana, la parte norte y sur del país. Este elevado riesgo sísmico está presente en algunas de las zonas más pobres del país. Análisis probabilísticas de riesgo indican que Kirguistán está expuesto a un nivel elevado, con pérdidas económicas anuales asociadas a daños directos a edificios que pueden superar los 280 millones de dólares anuales. Esto es 4% del PIB del país. Se ve que una de las otras áreas con un riesgo más elevado es la zona del valle de Fergana, la parte occidental del país, que es una zona también históricamente pobre y que ha sido afectada por muchos conflictos también. Las análisis probabilísticas han indicado que el escenario del valle de Fergana es uno uno de los escenarios más severos para el país y que afecta principalmente la región cercana de las ciudades de Jalalabad y Osh. Se estima que 56% de las muertes potenciales asociadas a este escenario ocurren en las escuelas. Los danos económicos mayores son esperados en las viviendas, pero el número de muertes es esperado más en las escuelas debido a la vulnerabilidad de estas escuelas. Hay casi 4.000 escuelas y jardines de infancia en Kirguistán. Las escuelas existentes en el país fueron construidas principalmente durante el período soviético. Es un período entre las décadas de 1920 y 1991 y fueron construidas de acuerdo con los estándares de la época. La mayor parte de esta infraestructura se encuentra actualmente al final de su vida útil y necesita intervención. También la falta de mantenimiento ha acelerado mucho el deterioro de los edificios y ha incrementado su vulnerabilidad. la seguridad de estas escuelas no es suficiente para alcanzar un buen ambiente de aprendizaje. Estas escuelas también necesitan ser más sostenibles, necesitan mejores instalaciones sanitarias, edificios con mayor eficiencia energética, entre otras intervenciones. En 2015 entonces el gobierno de Kirguistán estableció el programa estatal de de las escuelas de las escuelas más seguras. Esta agenda es apoyada por el Banco Mundial a través de un proyecto de 75 millones de dólares llamado Mejorar la Resiliencia en Kirguistán. Es el proyecto ERIC. Es un proyecto que financia intervenciones en 40 escuelas con el objetivo de mejorar la la resiliencia, la sustentabilidad, la eficiencia energética, las instalaciones sanitarias y hacer estas escuelas que sean ambientes propicios para el aprendizaje. Además, el Ministerio de situaciones de emergencia a través de la unidad de implementación del proyecto está trabajando con el Ministerio de Educación y Ciencia y con la Agencia Estatal de Arquitectura, la construcción de la Registros de la Administración para crecer las escuelas y podrá formular un plan de inversión para mejorar las escuelas en todo el país. Al mismo tiempo, reglamentos de construcción han sido revisados. Por ejemplo, el país adoptó a fines de 2018 el nuevo código sísmico que introduce disposiciones basadas en el desempeño de las construcciones. Es la primera vez que en el país se adopta performance-based engineering en sus especificaciones técnicas. Sin embargo, la capacidad técnica del sector de la construcción necesita ser fortalecida para que puedan aplicar las nuevas especificaciones técnicas y ejecutar los reforzamientos en las escuelas. Entonces, el problema para el gobierno en Kyrgyzstan es muchos estudiantes y muchas escuelas en riesgo, pero fondos limitados. Entonces, ¿cómo priorizar? Esta fue como que la pregunta que el gobierno ha hecho y el Banco Mundial ha apoyado a través de asistencia técnica, ha apoyado al gobierno a preparar criterios de priorización para seleccionar las escuelas a ser financiadas por este proyecto, pero también a ayudar al país a tener un proceso de priorización para todas las escuelas del país para ser incorporado en el Plan Nacional de Infraestructura Escolar. Entonces, a través de esta asistencia técnica del Banco Mundial, se capturó información constructiva sobre las escuelas y se han realizado análisis de ingeniería y económicas para identificar soluciones eficientes para mejorar la condición de las escuelas y para también priorizar las 40 escuelas a ser financiadas por este proyecto ERIC. La hoja de ruta para escuelas más seguras y resilientes y la biblioteca global de infraestructura escolar del programa global para escuelas más seguras del banco son herramientas que están apoyando el gobierno en Kyrgyzstan para preparar este trabajo. La hoja de ruta es un guía que indica paso a paso las actividades para preparar un plan de infraestructura escolar y la biblioteca global de infraestructura escolar es como una biblioteca de información y herramientas sobre el desempeño de escuelas en diferentes países. Las tipologías escolares más típicas en Kyrgyzstan es la mampostería compleja. El nombre es Complex Masary. Es un tipo muy típico de Asia Central que se puede encontrar en Kyrgyzstan, pero también en países como Uzbekistán, Tajikistán, Kazakistán y otros países en Asia Central. Otra tipología muy típica de Asia Central es los marcos prefabricados con paneles prefabricados y también se encuentran estructuras de hormigón armado y mampostería no reforzada. Esta tipología Complex Masary muy típica de Asia Central es un tipo de construcción de mampostería portante donde los muros tienen inclusiones verticales de hormigón armado. Las inclusiones resisten tensiones axiales en las paredes. Las inclusiones no son visibles. Generalmente ocurren dentro de la mampostería y en las esquinas e intersecciones de las paredes. El comportamiento de la Complex Masary está muy cerca del comportamiento de la mampostería no reforzada. Está más cerca de la mampostería no reforzada que de la mampostería confinada. Entonces, otra tipología muy típica en Asia Central son estos marcos de hormigón armado prefabricados con paneles de hormigón armado también prefabricados. Entonces, esta tipología es un pórtico de hormigón armado prefabricado que soporta el piso y techo de hormigón alveolar. Y las paredes exteriores son estos pequeños paneles prefabricados que se extienden horizontalmente entre las columnas. Un de los problemas principales es que las columnas son susceptibles al corte y son poco detalladas. Y los marcos también son susceptibles a mecanismos de soft story. Entonces, el gobierno ha estudiado cada tipología con el apoyo del Banco Mundial. Trabajamos con el Applied Technology Council y que ha realizado push-over analysis con modelos de todas las tipologías con base en procedimientos de análisis estático no lineal. Para explorar las soluciones de reforzamiento con más beneficio, se desarrollaron esquemas de reforzamiento incremental para reducir gradualmente las deficiencias sísmicas y así reducir gradualmente el riesgo asociado. Para cada solución de reforzamiento se evaluó el costo y el beneficio. Los beneficios potenciales de modificaciones más eficientes son una consideración muy importante para un programa a larga escala. Entonces, se puede ver en este ejemplo de análisis para complex measuring. La condición no reforzamiento. La condición no reforzada, entonces la condición existente es muy vulnerable. Para las intervenciones en escuelas financiadas por el proyecto, el reforzamiento debe satisfacer los requisitos de resistencia normativos del país. En este momento, esos requisitos son los requisitos para construcciones nuevas. Entonces, este tipo de reforzamiento es el nivel 1. El estudio también analizó otras soluciones de reforzamiento que tiene 75% de la resistencia de una construcción nueva. Este es el nivel 2 acá. Estas soluciones que fueron identificadas para esta tipología son baseadas en jacking, so reinforced concrete jacking de los muros. Los valores que se muestran en esta figura pertenecen únicamente a los costos relacionados con los reforzamientos sísmicos que han sido identificados para las diferentes tipologías. La intervención en la tipología complex measuring es la que tiene el costo más bajo, que es de cerca de 125 dólares por metro cuadrado. Podemos ver que otras tipologías, como por ejemplo los marcos prefabricados, tienen costos mucho más elevados que acima de 200 dólares por metro cuadrado. Otros estudios fueron realizados para identificar también soluciones de costos de intervención relacionados con agua y saneamiento y con eficiencia energética. El costo promedio de las intervenciones para mejorar la eficiencia energética es 124 dólares por metro cuadrado y para mejorar agua y saneamiento es cerca de 11 dólares por metro cuadrado. Entonces, en términos promedio, el total, el total el total el costo de intervención es cerca de 295 dólares por metro cuadrado. Este valor depende de cada tipo de escuela, pero esto es un valor promedio para todo el portafolio de escuelas en el país. Pero en la preparación del proyecto y preparación del plan de infraestructura escolar La parte de priorización es como una parte central Entonces el gobierno ha adoptado una relación costo-beneficio Con base en dos indicadores, dos índices de priorización El indicador safety benefits y el indicador costo-eficiencia El indicador safety benefits es la reducción de la tasa de mortalidad anual esperada Debido a la intervención El índice costo-eficiencia representa el número de estudiantes que han sido beneficiados En términos de estudiantes de las escuelas que han sido intervenidas Por el costo unitario de la intervención Entonces cuanto mayor el costo-beneficio Significa que más vidas pueden ser protegidas por cada dólar invertido Entonces parece que uno de los temas del proyecto es Do the most good for the most children Que significa hacerlo lo más que se puede con los recursos que están disponibles Y eso es posible gracias a este proceso de priorización Entonces estos indicadores fueron calculados para todas las escuelas del país Lo que permitió establecer un ranking nacional de priorización Este gráfico muestra el ranking El ranking de todas las escuelas del país El gobierno de Kirguistán Ha adotado un criterio de reemplazamiento de las escuelas Cuando el costo total de la intervención es superior a 50% del valor de nueva construcción Entonces la escuela es reemplazada Este criterio se ha aplicado en la preparación del proyecto ERIC Pero es un criterio que el gobierno va a reevaluar en proyectos futuros En el marco del Plan Nacional de Infraestructura Escolar Entonces si el gobierno revisa este criterio de reemplazo El gobierno tiene en este momento las herramientas necesarias para recalcular el ranking Y reevaluar los costos y beneficios de cambiar este criterio de reemplazo Pero ahora aplicando este criterio significa que gran parte de las escuelas del país Necesitan ser reemplazadas porque el costo de intervención son superiores a 50% de los costos de reemplazo Recuerden que en Kirguistán el costo de nueva construcción es como que a 500 dólares por metro cuadrado Y en este momento gran parte de las escuelas necesitan intervenciones superiores a 250 dólares por metro cuadrado Entonces las intervenciones planificadas con estos criterios de priorización son más eficientes en términos de reducción del riesgo sísmico Y este es representado en esta figura Se puede ver que con 25% de la inversión total necesaria Cerca de 500 millones de dólares El gobierno puede reducir 80% del riesgo en las escuelas a través de intervenciones en las escuelas prioritarias Y entonces este trabajo permitió identificar exactamente esas escuelas prioritarias Pero como muchas escuelas necesitan ser reemplazadas El gobierno ahora está desarrollando nuevos modelos de escuelas Que sean más eficientes, más sostenibles Más eficientes energéticamente, más resilientes Y también que sean orientados al aprendizaje El gobierno también está a empezar acciones para fortalecer la capacidad de la comunidad técnica del país Para mejorar la calidad de las intervenciones en las escuelas Como yo he referido Solamente en 2018 las especificaciones técnicas de Performance Based Engineering Han sido adoptadas por el país Entonces la comunidad técnica Ainda no tiene experiencia en la aplicación de estas especificaciones técnicas Entonces hay un trabajo a hacer para fortalecer esa capacidad de técnica en el país Y entonces es así que el gobierno de Kirguistán ha alcanzado en los últimos años Ha desarrollado una estrategia de inversión que es más eficiente para escuelas más seguras En este momento el gobierno está preparando los diseños para las intervenciones en las escuelas del proyecto Y dentro de un año los trabajos de construcción van a empezar Entonces muchas gracias por su atención Muchas gracias Karina Nos has hecho un recorrido muy interesante de un país que si bien es muy lejano geográficamente Ha señalado muchos puntos en común con México Como es la necesidad no solamente de reforzar nuestras escuelas desde un punto de vista de su resistencia sísmica Sino también considerar los aspectos de equipamiento de instalaciones de las escuelas Para que como dijiste adecuadamente sean unos espacios apropiados para el aprendizaje Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por ver el video.